Todo empezó con una trompeta abandonada. Era el año 2007 y me había transformado en director de la Escuela 155 de Colonia Rivadavia. Una escuela con todo lo necesario para la contención y la educación de chicos, en realidad casi todo, porque justamente faltaba lo más importante, alumnos. Cada vez menos chicos venían a aprender. Hasta que me acordé de ella y pensé, es un instrumento para cambiar las cosas, como una varita mágica. Fue así que con un amigo fuimos ganando un espacio para que los chicos puedan aprender música. Descubrieron que cada instrumento podía significar un cambio. Empezamos a formar la primera orquesta infanto-juvenil de una escuela rural de Chaco. Comenzó el camino para lograr que más chicos volvieran entusiasmados a la escuela. Todo fue creciendo. La propia orquesta se transformó en un instrumento que cambia vidas, que divierte, que enseña a trabajar en equipo, que infunde valores, respeto. Convención que ayudó y sigue ayudando a cada uno de los chicos a cumplir sus sueños. Y el sueño mío de transformarme en un gran trompetista también se cumplió. Solo que cambió a otro bastante más grande. Ser parte de un legado que está ayudando en el crecimiento en las escuelas chaqueñas.